Cada noche sin que nadie le vea, Bono Vidari se acerca a su estudio. Y mientras el mundo duerme, Bono Vidari se encuentra con alguien muy especial. Con Elvis. Elvis Rivoldi. Y no solo se encuentra con Elvis Rivoldi. Bono Vidari también se encuentra con los amigos de Elvis. Boris, Emma y el señor Lugosi. Y con sus no tan amigos, Jennifer, la maestra repelente, el profesor Pinkerton y su insoportable hijo, Lagunilla. Pero es con Elvis con quien Bono Vidari tiene más cosas en común. ¿Y tú? ¿Qué tienes en común con Elvis? Descúbrelo en Así empezó todo, la primera entrega de la colección de Bono Vidari, yo, Elvis Rivoldi.